Muy bien, vamos a revisar lo sucedido ayer domingo en el acto de transmisión de mando en la Asamblea Legislativa, en kilómetro cero, los detalles y quizás algunas señales para todo el pueblo boliviano de los mensajes, del speech de cada uno, de cada una de las autoridades que han sido posesionadas. Para ello nos encontramos junto a Paul Coca, el analista político. Paul, buenos días. Daniel Ardiles te saluda aquí en el set de ATV. Bienvenido nuevamente, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días y que tengan un excelente inicio de semana. Hablemos del acto como tal en medio de una coyuntura complicada, saliendo de una situación en la cual se ha avalado ya, por supuesto, un proceso transparente que acredita a dos autoridades democráticamente electas. Sin embargo, ¿cuál ha sido tu análisis de lo sucedido el domingo desde muy tempranito, nueve de la mañana? ¿Se ha cumplido el cronograma cabalmente? Es interesante saber de que por una de las pocas veces en el país se han tenido actos protocolares que han sido absolutamente respetada la hora, la puntualidad. Algo que no es característica propia del boliviano, del dicho la hora boliviana lo dicen, pero ya se ha respetado. Ahora, el tema también de la alegría de muchas personas, por supuesto, el cambio gubernamental, pero ahora el tema no es lo que ha sucedido solamente ayer en el tema discursivo, lo que haya dicho Arce Catacoro, Choquehuanca. Ahora viene lo más urgente. O sea, ya la época de discurso, los actos protocolares, todo ya terminó. A partir de ahora, por ejemplo, empieza una época muy difícil para el país. Hay tres puntos de medición, por si acaso. El primero es a corto plazo, que se evalúa un gobierno y lo que ha hecho como gestión en los primeros 100 días. Posteriormente, a mediano plazo, ya nosotros tenemos que ver la mitad de la gestión, dos años y medio. Y, por supuesto, ya cuando hablamos ya de mediano, largo plazo, tenemos que hablar de que este gobierno elegido en las urnas, con reconocimiento en Bolivia y con reconocimiento internacional, y en eso no hay dónde perderse, va a ser el gobierno del Bicentenario. Va a estar presente cuando Bolivia cumpla 200 años de vida. Y resulta que estos tres aspectos nos tienen que marcar cuál va a ser la gestión y el desarrollo de esa gestión en beneficio de la colectividad. Hablemos de los mensajes intrínsecos antes de la posesión como tal. Vemos a Luis Arce Catacoro, actual presidente del país, con la mano en el pecho, con los dedos abiertos. Y eso fue tomado incluso por los medios, tanto locales como internacionales, como una buena señal. ¿Cuál ha sido tu lectura respecto a esta simbología, a este mensaje, entre comillas, intrínseco a la población boliviana? Muy bien, para empezar, si hablamos de la simbología, el hecho de que Luis Arce Catacoro siempre haya parecido, como cuando estaba de ministro, con corbata, obviamente vestido de manera formal y corbata, le daba un aspecto de seriedad. Pero resulta que cuando es candidato presidencial y en el momento de curar al cargo, que fue el día de ayer, el elemento de estar sin corbata, ¿qué implica? Implica de que él no está perdiendo su esencia de ser una persona de clase media, como ya lo ha manifestado, y sino que va a ser una persona sencilla, dispuesta a trabajar con la base del MAS. ¿Cuál es la base del MAS? Obviamente las clases populares y las clases indígenas y campesinas, por ejemplo. Ese es un primer aspecto. Entonces ahí él se desapegó de la corbata, indicando que es, o sea, implícitamente, a eso me refiero, el mensaje implícito, persona de clase media que está dispuesto a trabajar absolutamente con todos, incluyendo con las clases altas. Eso lo demuestra con el saco y la camisa. Ese es un primer aspecto. Cuando hizo el juramento al cargo, no levantó el puño, sino que hizo obviamente la mano de otra manera. Entonces eso significa, obviamente, que está apegado a un nivel de convicciones religiosas que son los que tienen que regir su accionar. Y el tercer aspecto de la pregunta va vinculada a cuando fue la entonación del himno. Que la entonación del himno ahí levantó el puño izquierdo respectivamente. Es algo que no lo había hecho en el juramento. Para mostrar la convicción que él tiene desde el punto de vista del proceso de cambio y la revolución democrática cultural a lo que es y va a regir el comportamiento de él ante Bolivia. Entonces esos son los tres elementos que nos ha dejado desde el punto de vista de la pregunta Arce Catacora. Dentro de los mensajes de ambas autoridades ya posesionadas has podido percibir un mensaje alentador, conciliador. Creo que se ha percibido así más que todo el momento en que David Choquehuanca se refiere a todo el país hablando del vuelo del Cóndor. Que puede realizar el vuelo cuando el ala izquierda está totalmente alineada con el ala derecha. Es un mensaje muy fuerte. No, por supuesto. Y resulta que este es el tema de debate el día de hoy. Muchos ven como el conciliador a David Choquehuanca y como el rostro duro a Arce Catacora. Yo quiero decir que son dos caras de una misma moneda. Porque al final de cuentas ellos son los que van a gobernar el país. Un punto interesante del discurso del vicepresidente actual ha sido precisamente el cóndor y la sincronía que tiene que tener el ala derecha con el ala izquierda. Esto, por si acaso, es una clara referencia a Oriente y Occidente. Donde él lo ha dicho y el que ha entendido el mensaje lo ha entendido claramente. No se puede gobernar Occidente sin Oriente y Oriente sin Occidente. Y a esta es la referencia que él ha usado, el majestuoso cóndor de los Andes, usando a ese espectacular animal que Dios y la naturaleza nos ha dado, como ejemplo para graficar Bolivia. Y el otro punto interesante del discurso de Arce Catacora, hay un elemento que dijo casi a lo último de su discurso, que pocos lo han tomado en cuenta. Y a mí me gustó ese punto de vista. Si bien es cierto, fustigó al gobierno de Yanine Áñez, pero al final dio un mensaje esperanzador. Y era el siguiente. Él dijo claramente que en Bolivia no se tiene que estigmatizar absolutamente a nadie por el color político que haya elegido. Que ese tema del color político no tiene que ser una situación para marcarte. Y eso lo decía en clara referencia cuando él hablaba de cómo tiene que llevar y cómo va a llevar la administración pública boliviana. Entonces esos son dos aspectos que a la pregunta que me realizas, mi estimado amigo, ahí tenemos desde el punto de vista de la esperanza de que realmente el país no puede estar Oriente sin Occidente y nadie tiene que ser tachado o marcado por el color político que haya elegido, más aún si tiene que ser el actual, un gobierno de unidad nacional. Ahora hay un factor importantísimo. Seguramente cuando analizas a las personas que han votado por Arce Catacora, priorizan uno de los factores que debió ser o deberá ser su punto fuerte de gestión, el factor económico. ¿Cómo encarar? Ya más allá de la retórica de discursos en lo práctico, como mencionabas, ¿cómo afrontar este momento complicado? ¿Cómo debe afrontar este momento complicado saliendo de la línea política y yendo a lo práctico, a la economía del país para poder salir adelante? Exactamente, el tema del discurso, para muchos el primer discurso como presidente. Yo digo no, me fundamento y digo siempre es el último discurso que da esa persona como candidato, porque en ese momento está jurando en el cargo. Es decir, porque a partir de ahora ya el tema discurso ya no viene al caso, ahora ya viene la acción, ahora viene qué es lo que va a realizar. Y el primer nivel de medición de un gobierno son los 100 días. Los primeros 100 días son los aspectos más importantes y gravitantes a la hora de tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo encaramos los 100 días? La posesión no es lo único. Hoy día se va a conocer ese gabinete de ministros y en ese gabinete de ministros nos va a decir claramente cuál va a ser el rol de quiénes van a estar ahí. Y yo no me baso en persona, me baso en los perfiles. Porque para levantar económicamente el país, que es una materia en la que Arce Catacora maneja bastante bien, se necesitan personas profesionales capacitadas, probas en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en planificación del desarrollo, desarrollo productivo y economía plural. Por citar tres ministerios, donde tienen que estar personas, varones y mujeres que realmente conozcan. ¿Por qué? Porque en este instante el país ya necesita medidas de urgencia, medidas de impacto, o lo que se llama el shock económico. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que la gente no va a esperar uno, dos, tres años de gobierno. La gente en Bolivia quiere respuestas ya. Y los primeros 100 días nos van a decir cómo marcha absolutamente este aspecto. Y mucho a la pregunta y la respuesta es, hoy día se va a saber con el tema de los ministros. Y estos ministros también tienen que armar su propio equipo. Y el ministerio tiene que ser una máquina donde no vaya la gente a experimentar, vaya de una vez a aplicar porque el país lo necesita. Y finalmente digo que un gabinete donde el presidente tiene que rodearse los mejores hombres y mujeres de Bolivia, tiene que ser una pequeña Bolivia, en todo sentido de la palabra. Bueno, ya dentro del panorama económico hay muchísimo que tocar. Lo vamos a dejar de lado porque, como lo decías, es momento de la acción. Sin embargo, hay un punto también que ha marcado durante la jornada de ayer, en la mañana, que ha marcado mucha tendencia respecto a... El MAS hablaba de una falta de respeto por parte de Comunidad Ciudadana, en todo caso a la bancada de Comunidad Ciudadana, y el líder cabeza de oposición ahora, Carlos Mesa, que como modo de protesta, en las pasadas semanas no habían asegurado que iban a asistir a este acto de posesión. Sin embargo, a último momento deciden asistir, y ya finalizando el acto como tal, deciden salir del hemiciclo de la Asamblea Legislativa como acto de protesta. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Ellos estaban protestando por este tema, el factor de los dos tercios de la pasada Asamblea Legislativa. No, o sea, no podemos decir bajo ningún argumento que la oposición está unificada, porque creemos, como gran medida de protesta, fue una misa en Santa Cruz, cuando en realidad los escenarios de lucha de la bancada valiente de Creemos, porque así se han denominado en la época de campaña, es aquí en la Ciudad de La Paz. No es en otro lugar, ese es el punto uno. Punto dos, como que Comunidad Ciudadana siempre ha estado caracterizada, al menos por su líder, Carlos Mesa, con la situación de indecisiones. Es decir, perdón que lo diga, pero es absolutamente normal que Carlos Mesa o Comunidad Ciudadana digan hoy día, se va a hacer así y luego en un par de minutos cambien de opinión. O sea, prácticamente ya es normal. Esto muestra que hay una oposición en este instante sin rumbo, no está unificada. Hasta el día de hoy no se han reunido Camacho y Mesa para ver una línea de acción en el legislativo. No me refiero a que participen juntos en las subnacionales, sino en el legislativo. Por lo menos la bancada de Comunidad Ciudadana ha estado presente, ha hecho ciertas protestas por los dos tercios. La de Camacho estuvo concretamente en Santa Cruz, protestando a su manera, yendo a una misa. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que el MAS, aunque tenga rostros nuevos en el legislativo, que sí, si los tiene, ya tiene una línea claramente definida, claramente establecida. Que el MAS sabe muy bien a dónde está apuntando. Y la oposición todavía no entiende cuál va a ser el rol de fiscalizar al MAS. Un rol que le ha dado el pueblo, porque el pueblo ha elegido un oficialismo y ha elegido una oposición. Y frente a esto hay que decir esto, el MAS solo necesita nueve curules para conseguir los dos tercios en el legislativo. Y hasta el momento vemos que no hay nada que garantice que creemos que Comunidad Ciudadana van a ser un bloque fuerte de oposición. Y directamente lo que ocurrió ayer con Comunidad Ciudadana es que supieron aprovechar el momento. ¿Por qué? Porque estamos en puertas de un proceso subnacional. Mañana sale la convocatoria, hasta mañana, mejor dicho, de las subnacionales. Y en este instante, como se dice, por lo menos Comunidad Ciudadana pudo robar algo de cámara, pudo ser parte, a su manera, del show democrático que ayer se vio, de ese evento democrático, mientras que creemos absolutamente del plano nacional en la jornada de ayer, no supo aprovechar bajo ningún momento ese aspecto. Y creemos otra vez con la situación de regionalizar su bancada, cuando les digo, el diputado y senador de Creemos ya no es alguien que va a representar solamente a la región, tiene que actuar a nombre del país. Y mientras eso no se entienda, él más claramente seguirá haciendo de las suyas. Paul, voy a abusar de tu tiempo con una pregunta. Vamos a tratar de ser breves, por favor. Gracias nuevamente. Decías, es momento de la acción. Ya en la acción vamos a tener 100 días de prueba. ¿En qué podría quizás perjudicar, perjudicar o no, la llegada de Evo Morales en las últimas horas al país? Al movimiento socialismo. Bueno, depende, perjudica o no, dependiendo el rol que se le dé a Evo Morales. Sabemos que Evo Morales incide en la vida política boliviana. Sabemos que Evo Morales incide en el MAS, es su líder histórico. Y la pregunta es, ¿va a incidir en el gobierno? Eso lo tiene que determinar el propio Arce Catacora y el propio David Choquehuanca. ¿Bajo qué parámetros le permiten incidencia? Y obviamente nosotros tenemos de que hay una justicia boliviana cuestionada, pero que está esperando que él llegue para notificar por varias cosas. Entonces, la medida del perjuicio está en la medida de que los mandatarios actuales le permitan tener ese grado de incidencia, no en el MAS, no en la vida política, porque eso no se puede controlar, en la administración pública. Paúl, te quiero agradecer mucho nuevamente por tu tiempo. El tiempo lo dirá, cómo se van escribiendo las cosas en nuestra historia. Tú estarás para analizarlo, nosotros estaremos para hacer la cobertura y la gente será la mejor informada. Gracias, Paúl. Contigo hasta cualquier momento. Gracias por su tiempo. Siete de la mañana con cinco minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.